Música Cada año estoy acá, tengo 35 años corriendo Venimos de mi casa, no, no es cierto, venimos desde Chimalhuacán y venimos varios payasos Peregrinos y turistas de toda la República Mexicana comienzan su arribo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México Se hace la recepción a lo largo de estos días, por ejemplo, de muchos grupos de jóvenes que popularmente se llaman antorchistas Que vienen de distintas comunidades, incluso muy lejanas de la península de Yucatán, de la zona de Chiapas, de Veracruz También de algunas comunidades del norte Llegan unos días antes, durante una semana, antes de la fiesta de la Virgen de Guadalupe Celebran misa aquí, vienen de peregrinación, celebran la misa aquí Aquí se les enciende un pebetero que ellos mismos confeccionan Y lo van llevando a veces en una carrera de bicicletas A veces en una carrera de maratonistas En una especie de carrera de relevos Y van llevando la antorcha guadalupana a todas sus comunidades de origen Los antorchistas llegan en Romería al santuario Para la celebración con motivo del 486 aniversario De las apariciones de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac Cada año traigo a otros muchachos diferentes Y eso me da mucho gusto porque le traigo a sus hijos para conocer la casa Venimos el 5 y el 7 partimos para regresar mañana Y debemos estar el 12 en Felipe Carriopuerto A las 6 de la tarde deben llegar Porque ahí esperan a todos los antorcistas Para que nos hagan una misa Todos los que participamos en la devoción de la Virgencita Y ahí termina ya, ya es en la promesa y todo lo que hacemos Venimos a visitar aquí la Virgencita Todos mis compañeros venimos a la antorcha Y esperemos regresar con bien Seamos como 50 los que venimos Esperemos regresar con bien a nuestras casas Porque nuestra familia nos espera Venimos a Peregrina acá Y salimos de nuestra comodidad Sería el 4 de diciembre Y vamos a estar aquí desde hoy y mañana Y vamos a estar peregrinando hasta llegar hasta el día 11 en la noche En nuestra comunidad Sería hasta Chiapas Y por eso venimos acá Tenemos un compromiso también sobre la Virgencita Y también con nuestro Señor Jesucristo Nosotros estamos acá para brindar un honor a la Virgencita Sobre cantando, orando y también hacemos santos rosarios Y por eso venimos hasta acá Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar La Basílica de verdad se honra mucho En recibir a todos los peregrinos Como cada año ponemos lo mejor que somos Lo mejor que tenemos Todos los colaboradores del santuario Los operativos, los administrativos Tenemos el cuerpo sacerdotal El grupo de sacerdotes Ponemos todo lo que somos y tenemos Para la restricción de los peregrinos Y que tengan de verdad La posibilidad de encontrarse Cara a cara con la Reina del Cielo Las inmediaciones del recinto mariano Poco a poco van a incrementar el número De los más diversos peregrinos Que agradecidos por los favores y milagros Arriban para colmarse con la visita al santuario Pues más que nada nos brinda la oportunidad De seguir regalando sonrisas Y llevarle alegría a los corazones De pequeños y grandes Yo vengo de voto a agradecerle a la virgencita Porque me pasó un accidente Perdí mi vista y gracias a Dios Ya la recuperé un poco Y vengo a agradecerle A visitarla y agradecerle Por lo que ya está logrado Por lo que veo Y a pedirle por toda mi familia Por mi hijo, mi esposa Por todas las personas Que están en los hospitales Que están sufriendo Que salgan pronto de sus operaciones Que salgan bien Pues la verdad Tengo mucho Le debo mucho Dios mío Le debo bastante Porque tengo un hijo Que tiró el vicio Tocó fondo Y gracias a ella Logró salir Y es otra persona ahora Y eso le debo mucho La salud de mi familia De mis hijos Todo a eso vengo Como cada año La celebración a la virgen Inicia el primero de diciembre Para culminar Con las tradicionales mañanitas A la medianoche Y la solemne celebración Y bendición de las rosas Al mediodía del 12 de diciembre El dos avarios Como les mencionaba Es esta ya costumbre pastoral Del santuario de Guadalupe De preparar La solemnidad del día 2 Por lo tanto Por lo tanto Maneja distintas temáticas Este año En vista de los acontecimientos De septiembre De los terremotos Del 7 Del 19 De septiembre El dos avarios Ha tenido como tema Santa María de Guadalupe Madre de la reconstrucción De nuestra patria Marieta Marieta La fraternidad De nuestra patria De nuestra patria De nuestra patria Especial